Vuelve a la pantalla de Simplemente Corrientes, el servicio de kinesiología del Sanatorio del Norte, y conversamos con su responsable, el licenciado Alfredo Acevedo. Hola Roxana, buenas tardes. Sí, con importantes novedades realmente. Estamos con... o sea, próximamente nos mudamos de este lugar, siempre dependiendo del Sanatorio del Norte. Y bueno, quiero comentarte un poco, a vos y a la teleaudiencia, a mis pacientes, que vamos a mudarnos próximamente a un lugar más cómodo, más amplio, con otras áreas de la kinesiología. Queremos la comodidad para el paciente y tener cosas nuevas. ¿Dónde va a ser la casa nueva, Alfredo? Y mira, la casa nueva va a ser a media cuadra, acá nos mudamos, que es Córdoba y Mayo. Creo que en 15 o 20 días nos estamos mudando. ¿Trabajando a full todavía en este centro? Trabajando a full, por supuesto, como siempre, todos los días, de lunes a viernes. Estamos trabajando de 8 de la mañana, perdón, de 7 de la mañana a 20 horas. Y bueno, inclusive en el lugar nuevo vamos a trabajar los sábados también, media jornada, y vamos a ampliar el horario. Justamente por eso no tenemos turno en este momento, entonces justamente por eso queremos ampliar el horario y más profesionales. ¿En cuanto a servicios, qué van a ofrecer en la nueva casa? En cuanto a servicios, y bueno, vamos a seguir ofreciendo el mismo servicio, nada más que vamos a tener un área de neurología, un área de traumatología, queremos tener un gimnasio de rehabilitación, la parte estética que vamos a incluir, y queremos tener algo de medicina alternativa, como hacer yoga, como hacer reiki, todo lo que sea alternativo, técnicas orientales, y seguir trabajando en la parte de portología, en la parte de kinesiología general, digamos, niños también próximamente, vamos a tener una profesional idónea en niños. En 15, 20 días, la Casa Nueva, mientras tanto siguen trabajando en el Servicio del Norte. Mientras tanto seguimos acá, en el mes de junio seguramente vamos a estar en Casa Nueva, que vamos a estar informando bien los horarios, dirección, y sí, como siempre, Rosana, y está de más decirle a todos los que nombran tu programa, siempre tienen una atención muy especial, igual que a las personas que presenten su carnet de PAMI, nosotros les cobramos el 50% del tratamiento, y seguimos con el horario de siempre, con toda la buena disposición, con la buena onda, tratando de solucionar el problema de cada paciente.